Saludos, mi nombre es Héctor Pérez, ejecutivo de ventas de Triangle Dealers de Ponce y hoy les estaré presentando la Nissan Rogue 2018. Esta unidad cuenta con tan solo 22.921 millas de fábrica, cuenta con un rendimiento en gasolina de 30 millas por galón, cuenta con un motor 2.5 litros con 170 caballos de fábrica y esta unidad tiene un precio de liquidación de 18.995. Puedes obtener un pago de 2.97 hasta cero pronto.